¡Bien! Paso por el aro ¡Qué cara dura! Ahora me podéis comer toda la banana Se vienen lloros de lágrimas Porque son todos unos piperos Pero el Call of Duty Pertenecerá a Xbox ¡Joderos! 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 ¡Ya es oficial! La CBA por fin aprueba la compra de Activision Esto va a ser un vídeo muy corto El vídeo de Stroyer será cuando Oficialmente Diga Microsoft La compra está cerrada Es nuestra Hemos tomado a Spiro En ese momento El vídeo que voy a hacer Va a temblar internet Porque tengo la recopilación De todos estos Lamecalvas No Es que es monopolio Es que es monopolio Es ilegal Os vais a cagar Os vais a cagar Pero lo que no está escrito Os vais a cagar Dice La compra de Activision Cerrará de manera inminente ¿Dónde está lo importante? Desde los inicios El gobierno de Reino Unido Se opuso A que la compra Se materializara Alegando Que para la compañía Sería muy beneficioso Hacer que los juegos de Activision Fueran exclusivos De sus propias plataformas Impactando así Negativamente En la competencia Al principio Era monopolio Cuando salió Microsoft A defender Y dice A ver, a ver, a ver Que monopolio Ni que Ni que perro Vamos a ver Vamos a ver O sea, yo le voy a dar Call of Duty a Nintendo Le voy a dar Call of Duty A la otra empresa de la nube Que siempre se me olvida el nombre Va a entrar en GeForce Now Voy a darle Call of Duty A mucha más gente Que monopolio Que monopolio Le estoy ofreciendo a Sony En un principio eran 20 años Que estaba sobre la mesa Pero que no llegó a nada Le estoy ofreciendo a Sony Paridad de contenido Cosa que no hay Hoy en día Paridad de contenido En Playstation tienen skins exclusivas Modos de juego O sea Le estoy dando Paridad de contenido Y en igualdad de condiciones Si yo lo meto en Game Pass Tú lo tienes en PS Plus Evidentemente No gratis Sony va a tener que pagar O tendría que pagarle A Microsoft para tenerlo Evidentemente Pero le está dando La opción De Oye Vamos a firmar Y tenemos paridad de contenido La gente va a seguir jugando En tu consola Al Call of Duty Pero Las cosas se van a hacer De otra manera Pero bueno Todo eran invenciones Cuando se demuestre Eso que no Pues no es eso Pues ahora es lo otro Pues ahora es la nube Al final El último era la nube Y dices Si no te preocupes Que te lo solucione En un momento Ubisoft Ven para acá Y por eso Es un buen trato Que tiene Microsoft Con Ubisoft Ven para acá Te haces cargo Tú de la nube Te cedo los derechos Para ti Toma Venga Venga Haceme algo más Hay algo que te moleste más No verdad Pues vale Cállete la puta boca Y aprueba la compra Una vez Y es lo que ha pasado Ya está Ahora falta que Microsoft De forma oficial Diga no Call of Duty es nuestro Call of Duty Warcraft Pero digo Call of Duty Porque En verdad me da igual Porque yo tengo Todos los Call of Duties O sea Es que a mi me da igual Pero Yo sé que a esta gente no Porque el juego insignia De Playstation Es el Call of Duty Viven del Call of Duty Genera mucho dinero Con Call of Duty Entonces Pues como sé que es el que le jode Pues lo digo Y ya está Señores No tiene más Así que nada Enhorabuena La espera Ha sido Jodida Nos han vacilado Se han río de nosotros Esta gente tóxica Ha metido mierda Pero ya está En las próximas horas Seguramente Microsoft diga Lance algo oficial Y entonces yo ya me pongo A maquinar el vídeo Y entonces Os vais a cagar Nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego